Presidente. Además, no pueden los medios de información, están moralmente derrotados, igual que el conservadurismo, con honrosas excepciones. Pero ellos se lo buscaron porque están metidos en la desinformación. La desinformación pacífica del país. Con todo este linchamiento, con toda esta campaña en contra de la ministra Yasmina Esquivel, con todo este asunto del supuesto plagio. Y ahora sí, el presidente se los dijo de frente a los medios de comunicación y a Dalila Escobar de Proceso, que están moralmente derrotados estos medios de comunicación y todos estos conservadores están desesperados porque ya no saben ni qué hacer para golpetear en contra de su gobierno. Los medios de comunicación están moralmente derrotados. Ellos se lo buscaron porque están metidos en la desinformación. ¿Dónde está la credibilidad de los medios que tenía antes Proceso, por ejemplo? Vamos a escucharlo. Si tenemos autoridad moral, vamos a tener autoridad política. Hay otras maneras de decirlo, pero no tiene caso. Sí, 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 sí. Además es de solicidad. O sea, pero a lo que voy es que el que acusa de plagio, o los que acusan de plagio, están metidos en la corrupción o avalaron la corrupción o viven de la corrupción. Aquí es aplicable aquello de que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero como son muy hipócritas, son finísimas personas. Pero como son muy hipócritas, son finísimas personas. Más importante de todo es que hay un pueblo muy consciente, un pueblo que es mucha pieza. Además, no pueden los medios de información, están moralmente derrotados, igual que el conservadurismo, con honrosas excepciones. Pero ellos se lo buscaron porque están metidos en la desinformación. La desinformación es el ampa del periodismo, bajo la consigna de que la calumnia cuando no mancha, tizna. No cambian nada. Y sí hay honrosas excepciones. Tan es así que por eso no han podido con nosotros y se desesperan. Bueno, pero ¿dónde está la credibilidad de los medios? La credibilidad que tenía antes proceso, ¿dónde quedó? O sea, por lo mismo, la credibilidad del Reforma, no hay un solo escritor articulista en Reforma, objetivo. Todos entregados por entero a la mentira. Todos. Programas de radio, de televisión. Y no solo es México, es lamentablemente en la mayoría de los países del mundo. Es el poder mediático. ¿Se venía a poner la vuelta en este caso de la ministra, presidente? No, 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 que se investigue todo y que no quede nada pendiente. Por ejemplo, la pregunta que ella me hace, que tiene que ver con la mala leche de los editores de proceso. No, 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 pero no, 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 no sé, aquí no nos estamos chupando el dedo. O sea, no, 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 no. Entonces, ¿por qué la pregunta? Ah, es que viene ahora un tribunal y va a descubrir la gran corrupción en el gobierno que tiene que ver con Segalmex y que va a afectar al presidente. No, 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 porque yo no soy corrupto, tan sencillo como eso. Entonces, llevo años luchando por mis ideales y lo que considero más importante en mi vida es mi honestidad. Entonces, ¿qué me van a hacer con una denuncia de Segalmex? Yo di la instrucción de que se presentara la investigación, la denuncia y que se fuese a fondo. Pero no sólo eso, no le permito la corrupción a nadie, ni a mis familiares. Entonces, por eso ese periodismo amarillista de ahora, de proceso, pues no asemella. Pero ustedes no van a cambiar porque ya ustedes tienen una definición que tiene que ver con apoyar al bloque conservador. Con la lejanía del poder, presidente, el último asunto que le quería... No le gustó para nada a Dalila Escobar, reportera, periodista de proceso, que le mencionaran todo esto. Pues no, le responde, vea nada más, pues ahí veíamos su rostro durante estos fragmentos de video donde el presidente pues estuvo hablando duro de los medios de comunicación. Este mensaje, así el rostro de Dalila Escobar, pues es que nosotros estamos alejados del poder. Se alcanzó a escuchar al final de la participación del presidente y posteriormente le hizo otra pregunta a Dalila Escobar. Pues no, ya tiene su línea bien marcada para afavorecer el conservadurismo. Pero dice Dalila Escobar que ellos están alejados, alejados del poder. Ya no supo ni cómo de cómo cambiarla. Vean cómo dicen los ciudadanos, disfruté mucho la cara de Dalila Escobar de proceso cuando AMLO le dijo No, 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 cómo de que no, si aquí no nos estamos chupando el dedo o no nos chupamos el dedo. Tus preguntas son de mala leche, vienen de proceso. Hasta la colega se rió de ella. Pues ahora lo tienen mis estimados amigos y amigas peroneros. Hasta aquí esta videoinformación que les traigo por el momento. Así tundió a los medios de comunicación el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tremendo nuestro presidente iniciando a pues prácticamente a tambor batiente este 2023. Así puso en su lugar a Dalila Escobar de proceso. No nos chupamos el dedo. Nos vemos hasta la próxima. Que sigan pasando un excelente, excelente día.